Muy buenas a todos, bienvenidos a Dreamleague Soccer 2023 Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa entera futbolística Vamos aquí con el modo carrera en la división legendaria Donde bueno, vamos a continuar aquí con los partidos Y al mismo tiempo, a ver si hoy es el día A ver si hoy se alinean los astros Y podamos hacer un fichajazo brutal Ojalá que sí Pero bueno, veremos Eso no está en nuestras manos Bueno, en parte sí, que sería el ficharlo Pero claro, nos tiene que salir Bueno, lo prometo, vamos a recoger estos premios Vamos a mirar los traspasos Que en este caso tenemos a Keylor Navas Y a Tomori Recordemos que en el vídeo anterior Me pusisteis dos de vosotros No, tres, perdón Pero cogí al final la foto los dos primeros Donde compartisteis quién eran los mejores defensas Pues por posición Joder, que se me olvidó hablar Donde bueno, me pusisteis por ejemplo Rubén Díaz, Bandai, Joacancelo Teo, De Bruyne Yo que sé, Rodrigo, Casemiro Vinicius Papá, 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 papá De Mbélé, tal, tal Entonces, así esto es muy simple Cuando veamos por ejemplo Que los Navas Veamos a Larissa Es decir, los mejores porteros Courtois y Alisson Que los Navas no es Vale, Tomori es un central Vamos a ver Tomori los mejores centrales Son Rubén Díaz y Bandai Y Rüdiger va bastante bien Es el tercero mejor No entraría Vale, entonces bueno Es un poco la idea Dicho esto Bueno, está ahí Gese Vale, dicho esto Pues vamos a pasar al primer encuentro Vamos a aumentinar el tema del equipo Que tenemos aquí el mejor 11 Ah, recordemos que cambiamos la forma SAO La línea SAO La línea SAO Así que veremos a ver qué tal Vale, jugamos contra el Milan La Copa Diamante Vamos a ver los emparejamientos Donde está el Valencia Rado Sociedad Y por otro lado Legalistas, pues Milan Así que bueno Veremos a ver qué A ver qué sale Esta competición por cierto Es bastante importante Más que nada Porque Seguramente La Copa Diamante Es el único título Que podamos ganar Porque en la En la Global Challenge Cup Estamos eliminados En la liga No vamos Vamos No vamos primeros Y no sé cuántos puntos Hay diferencia con respecto Al primero Pero son más de tres O sea Hay más de un partido de diferencia Por lo tanto Este partido Pues se vuelve Sumamente vital O sea Los partidos de competición Son vitales Para acabar con Pues con un título La verdad Uy Oye Se pasa un poco raro uno Uy la robo Ay Se pasa un poco rarete Y por otro lado Vamos a probar esta formación La verdad Una formación que apenas La he tocado Que la estamos Bueno Bueno realmente Bueno Esto no me acuerdo En el vídeo anterior Llegamos a probar esta formación O solamente la cambiamos Es que No lo sé Es posible que nos estemos Que le esté probando hoy Por primera vez Es posible A lo mejor no Pero es posible Vamos Rudiger Bien Rudiger Bien Rudiger Y si no Pues si no es la primera vez Pues será la segunda Barra tercera O sea tampoco Me la ha quitado Ojo Gol Pues se ha marcado sin chutar ¿A qué me ha marcado sin chutar? Con dos cojones Maravilloso Perfecto Bueno He tirado un punto de suerte La verdad Me la ha quitado muy bien Teo Teo hace un pase Que no es malo O sea el pase al portero Es un pase normal O sea yo creo que Teo no tiene la culpa Es un pase que es bueno Es un pase de fácil despeje El portero en vez de despejar Pues ha querido Bueno Debe decir que ha querido regatear ¿Sabéis esos típicos recortes Que hacen los defensas? Pero es que realmente ni eso O sea El portero no ha querido ni regatear El portero lo que ha hecho es Controlar la pelota Eh Y dar un par de pasos para adelante O sea es que no ha hecho otra cosa O sea el portero lo único bueno Que ha hecho es el control Y ya O sea tremenda cagada Tremenda cagada el portero Y me sirve Hombre si me sirve Hombre si me sirve Por cierto El Milan Mucha pelota Uy que buena Vamos Gabriel Claro aquí lo suyo sería Que en vez de tener a Gabriel Ah Tener ahí pues No sé quién es No sé quién debería estar Por la izquierda la verdad Pero bueno Otro Vamos Luis Habéis visto el remate Habéis visto el remate Mirad el remate Merece la pena Es un palo Es un palazo Pero mirad el remate Ay si llega a entrar esto Si llega hasta Entrar esto chaval Estamos Bueno ya os lo digo El gol de Vamos de este vídeo Y seguramente el siguiente también Os lo digo ya Un auténtico golazo Sería Pero escandaloso Un gol espectacular Pero bueno Qué pena Eso sí Al palo Como no puede ser de otra manera No puede ir fuera No No puede ir al medio Y la para el portero No Tiene que ir Al palo El palo es curioso tío Porque realmente el palo Mira que es estrecho Un palo O sea un palo es muy estrecho Y fíjate La portería es grande No digo que entre Pero digo La portería en sí Las porterías de fútbol Son grandes Y luego El espacio que hay detrás De una portería O sea los lados Y atrás Es enorme O sea es muy grande también Es increíble Con tanto espacio A donde se le desea Al puto palo Claro porque tú Te apuntas a A colocar No Pero joder Bueno Te apuntas a colocar Bueno Entre comillas Porque a veces revientas Y dices A tomar por culo Y echas un reventón Casemiro Ay me cago en Buen remate Buena jugada Muy buena jugada Qué pena Vamos De Ron A pillas A pillas No Cancelo Nada Bueno Me dice Quitar aquí A cancelo Los relovas Ahí estamos Bien Velardi Vale Melito 66 Dar un toque ahí Y chutas Ah Iba a chutar Tío Iba justamente A chutar Me ha hecho Van a quitar Ahí justo Cuando ya iba A salir la pelota De mi pie Cuidado que es un gol De diferencia Ojo Que poco hemos hablado De eso Estamos aquí Como hablando mucho Del remate Luis Suárez Del abel de palo No sé qué Es un gol De diferencia Uy Le ha dado muy flojo Sí Le ha dado muy flojo Es un golito De diferencia Cuidado O sea Al final Si finalmente ganamos Como por ahora Está haciendo así Y ojalá Pues acabe Con victoria Para nosotros Habríamos ganado Habríamos ganado Por un gol En el cual No es en propia Pero no habríamos chutado O sea Es un gol Que no es en propia Portería Pero tampoco es un Tampoco es Bueno No hubo chute La verdad No hubo chute O sea Es un robo Al portero Y la prota Entró Entró por la inercia O sea Le meto el pie La robo Y la inercia Hace que entre Cosas curiosas Pero bueno Por ahora Ganaríamos Por eso Si no tendríamos Ahora prórrogas Bueno Espérate O el palo otra vez Segundo palo Del partido Para nosotros Joder Bueno Hemos ganado Hemos ganado Dos palos Hemos dado en este partido Dos palos O sea Mucho se habla De la suerte Del gol Que hemos tenido Y vale Ok Admito que es un gol Muy de suerte Sin duda Pero poco se habla Que hemos dado Dos palos Dos palos Dos palos Vale Pues vamos a ver El anuncio este Para las monedas Y vamos a ver Más que me decís Número uno Nos dice Andrés Epalo Dembeles CD No CL Y te han contestado Que va bien En las dos bandas Perfecto Pero gracias por la info Saludos Segalo Un saludo Benjamin Ray Tío Un saludete Helado Tienes buen equipo Para el online Bueno Según me han dicho No Porque creo que tengo jugadores Que son dorados Que son muy bonitos Pero están muy lejos En líneas generales Del meta Digamos Juega Pro League Soccer Pro League Soccer Ese me suena a haberlo tocado Me suena a haberlo jugado Me suena Oye este anuncio no acaba nunca O que coño Ah Que había una Vale Pues 200 monedas En total Bastante bien la verdad No me quejo Para nada Muy bien Pues 2586 monedas A ver Declan Rice Y Sterling Vale Creo que ninguno De los dos Sterling ya es la segunda vez Que nos sale Y si no me equivoco Sterling no está en la lista Si no vamos a jugadores Ofensivos Está SD Messi Griezmann DC Haaland Mbappé CD Salakoman CI Vinicius Dembélé Vale Sterling no está en la lista Luego Medio centros defensivos Medio centro defensivo Está Rodrigo Y Casemiro O sea que no Y abajo Nadie O sea que no Sterling posiblemente Nos vendría muy bien Porque mejoraría el equipo El equipo Muy posiblemente Pero yo lo dije Estamos ya en un momento En el que Vamos a por los mejores Vale Pues vamos a ver un momento Aquí el equipo Vamos a poner aquí Pues de un cierto descanso Y vamos a la división legendaria A nivel de punto Lo que os digo Estamos actualmente terceros Ah pues es un punto de diferencia Ah no 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 Es un punto de diferencia Hostia pues tenía la percepción Equivocada Errónea De que estamos No sé A cuatro A cinco A seis puntos Con respecto al Bueno al Liverpool Que en este caso es el líder Pero estamos a un punto De diferencia Únicamente Uf No 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 Pues aquí hay Y aquí hay partido Pero la bestia Vale Y el Milan ¿Cómo va? ¿Dónde está el Milan? Espera ¿No es de liga esto? División legendaria Sí ¿Dónde coño está el Milan? Liverpool, Bilbao Real Madrid City Marsella Juventus Aston Villa Benfica Nápoles Ahí está el Milan 12 12 Ustras Pues está luchando Para no descender Vale Pues está luchando Para no caer en descenso Si nosotros le ganamos Podría caer en descenso Hay Cero diferencia de puntos Con respecto al descenso Pero hay muchos equipos De por medio Uy La equipación No es lo idóneo A ver No digo que se distinga Mal del todo No estoy diciendo eso Pero se podría distinguir Bastante mejor La verdad Se podría distinguir Sumamente mejor Bueno Las robas No Vale Presiónalo Presiónalo Ok Vamos a Tío Cambiado Ahí Joder Bien Retirar Portero Ay Dios Pues nada ¿Qué minuto estamos? Minuto 10 O sea Hay gente que ha ido Yo que sé Que va a empezar el partido Ha ido al baño un segundo Luego ha salido a por Yo que sé Una cerveza Un refresco O algo así Y cuando ha vuelto Y cuando has apuesto a verlo Dice coño Si vamos perdiendo ya Joder Cago en la leche Tío Bueno A ver si ¿Qué haces? A ver si damos suerte Y marcamos Pronto La verdad ¿Tengo desbloqueado Alguna defensa de 3? Pregunto esto Porque si el partido Se pone feo O sea En plan de que Si que el marcador Pasa los minutos No marcamos O nos marcan el segundo Bien O nos marcan el segundo Tengo alguna formación de 3 Digo porque Como esto hay que desbloquearlo Y cada desbloqueo Es un dolor de cojones Porque tienes que Vamos Te sangran de diamantes Pues ahí De ahí mi pregunta Vamos 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 Es esta Este es el 1-1 Me cago en su puta Puta la por de los Ay la por Cago en la leche Vamos Róbala Róbala Me da 37 Voy a poner ofensivo Voy a poner ataque Voy a poner ataque Arrobas Arrobas Vamos Estoy solo No Me he equivocado Me he equivocado 41 Arrobas Ay casi lo robaba Arrobas Me cago en la puta madre Ahora ahí estamos No hay No tengo extremos Tío Pero esta formación No tengo extremos O sea Con que formación estoy jugando Tengo extremos No A ver Si si que tengo Hostia pues no se donde estaba Verardi Claro O sea Automáticamente Habría un extremo Pero claro No sé por qué Teniendo extremo No tengo extremos Ahí ¿Dónde están mis extremos Tío? ¿Dónde coño está mi extremo? Ah Está ahí metido Ah Joder Pues que hay extremo Menos extremo ¿Sabes por qué el jugador es pocho? Y no sabe lo que es un extremo Hostia Vaya entrada Puede ser tarjeta roja Amarilla Me cago en ti Árbitro Voy a sacar en corto Vale Vamos a sacar un centro Vamos Gabriel A ver un momento ¿Tengo alguna defensa de 3? Tengo Una Aquí 3-4-3 Tengo la 3-4-3 La 3-5-2 Vale Pon esto Vamos a ponerlos más ofensivos Pon esto Con Calvert-Klein Aquí Sí Y Pon Alcaraz Chuta muy bien Pon Alcaraz Que chuta bastante bien Alcaraz Y necesitamos Sí Esto al revés Eh Munetsi Vale Venga Y seguimos con ataque Mucho más ofensivo Venga Vamos 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 Joder Vamos Vamos Voy a mantener la idea Os lo digo ya A lo mejor eso que haga Que reciba el 1-2 Puede ser perfectamente Pero me mantengo en la idea Me mantengo en la idea Mantengo en la formación Vamos 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 Bien ahí Vamos Vamos Lo que pasa es que Luis es lento Luis es lento Pero si Ojo Lo tengo Vamos 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 Vale Ahora Pausa No nos volvemos locos Cambio de formación 4-5-1 Defensivo Y con la No me la he cambiado 4-5-1 Defensivo Vale A ver Claro Ahora Tengo que Acomodar esto Ahora hay que acomodar esto Eh Si Hay que acomodarlo A ver Ah ya no puedo hacer más cambios Vale Pues lo voy a dejar así Vale Reanudamos Vaya Nos ha salido increíble El cambio este de formación Con ataque y tal Nos ha salido brutal Brutal No me arrepiento de haberlo hecho Vamos Es que ha sido increíble Menos mal que lo he hecho Venga ya hombre Eso nos falta Y amarilla además ¿Qué coño dices? Vale Sácala Bien ahí Bien Creo fue Rüdiger ¿no? Bien ahí Vamos Vamos No me jodas No me jodas Que me da miedo el penalti Vale Está fuera del área ¿Portero? Me ha acojonado eh Se hagan largo No me la No la quiero acerca Ábrela Perfecto Vamos Muerechi Al palo y gol Se ha acabado el partido Listo Vamos Vamos Se ha acabado el partido Justillo eh Porque dio el palo a la pelota Pero es un palo gol Pues tres son el marcador Hemos ganado Pues al final vamos a ganar Los dos partidos que hemos disputado hoy El primer partido ha sido un poco raro en el gol Pero bueno al final entiendo que no jugamos mal Porque dimos dos palos Y en este partido pintó bastante feo Y en este partido pintó bastante feo Pintó bastante feo Pero el cambio de formación ha sido Vamos Eh Ha sido fundamental Fundamental Y ahora pues bueno Vamos a ganar Con esto pues lo siento el Milan Que Bueno Le acercamos más al tema del descenso Pero claro Por otro lado nosotros Eh Vamos a ver si somos líderes Vamos a ver No dependemos de nosotros únicamente Veremos Así que vamos a ver El anuncio para 100 monedas extras Y vamos a ir leyendo Comentarios Eh 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 Subes a este Subes este juego Cada 6 días A la vez Como que a la vez Que cada 6 días lo subo Sin a la vez No Campanita activada Para poder jugar contigo En el live Algún día haremos directo Algún día Gabriel Jesús Cuenta conmigo Extremo izquierdo Que raro la posición Bueno Creo que Gabriel Jesús Ha jugado de extremo izquierdo Eh Varias veces Y no es coña A mi me suena al menos Haberlo visto A lo mejor me estoy equivocando Pero me suena Sinceramente Te pareces mucho a Chappi No se quien es Este juego si Este juego si que Jorginho Y Ben Yedder Creo que ninguno Y un jugador secreto Que no le voy a dar Jorginho y Dembélé Jorginho es un MD Que MD Nada Y Ben Yedder Es un delantero centro Que es Jala ni en papel Nada Nada Y el jugador secreto No le voy a dar La otra vez que le di Me arrepiento Vale Pues terminado de leer comentarios Y por aquí lo dejamos Eres un mentiroso Porque dices Desde que vas a hacer directo Y nunca haces Bueno eso es mentira Eso es mentira Hace cuanto hice un directo Hace Tres semanas como mucho Algo así Eh Te recomiendo comprar un extremo Bueno Y lo pones de campo izquierdo Bueno Aquí ya el tema es Que me salen jugadores De la lista Te recomiendo 4-1-3-2 En ofensivo Eh Calibari No se que Papapapapapapapapa Bueno Puede ser Puede ser Iremos viendo Dependerá La formación dependerá De otras cosas De los jugadores Que vayan saliendo De primeras Por aquí lo dejamos Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.